Me acompaña Manuel Vilas esta tarde, Jesús Marchamalo, periodista, escritor, hombre de radio, de televisión. Lo pueden escuchar ustedes en el Ojo Crítico, en la Estación Azul. Es lo mejor que podíamos ofrecerles para una tarde como esta. De modo que no quito ni medio minuto más. Manuel Vilas, Jesús Marchamalo, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un gusto estar aquí esta tarde con Manuel Vilas. Yo soy muy de papelerías, así que tardo un minuto en ordenarme, pero gracias, Javier, por la generosísima presentación. Le recomiendo que antes de irse pidan que les muestre la foto de Vilas en ese libro de poemas, porque antes ha dicho, mira, ha mejorado Vilas, desde luego literariamente, pero estéticamente también. Y es una realidad que no tiene discusión alguna. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Vamos a hablar de uno de los libros del año, con absoluta seguridad, si no es el libro del año. Y comenzaba yo anotando aquí ayer que si en Google van esta tarde a sus casas cuando vuelvan y teclean Vilas más Ordesa y le dan a Intro, lo siguiente que van a salir son ayer 65.314 resultados, que seguramente hoy serán más porque hemos salido en un par de sitios anunciando esto de hoy. Así que como mínimo serán 65.316. Así que lo primero, si les parece bien, es un libro difícil, es un libro extenso, es un libro lleno de recovecos y de rentijas que comunican a muchas conversaciones. He prometido ser muy rigurosos con el tiempo. Acabaremos a y media, los de la radio somos además intransigentes con las horarias, de modo que vamos a intentar hablar de muchas de las cosas que hay en este libro. Pero lo primero, buenas tardes Manuel Vilas, es hablar del éxito. Decía un amigo común, se llama Manuel Longares, uno de los mejores escritores que uno se puede encontrar a estas alturas, que el éxito para un literato, para un escritor, es una especie de accidente profesional, algo que uno nunca planifica que va a ocurrir, algo que ni siquiera se persigue y algo que de una manera misteriosa, casi milagrosa, y busco la palabra propósito, ocurre. Así que buenas tardes Manuel Vilas y lo primero hablemos del éxito. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? Cuando a uno le llega por fin, cuéntenos, como dicen en la televisión, en las entrevistas estas de la tele, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a Jesús Marchamalo, que está aquí conmigo, y a Javier García Rodríguez, que nos ha traído aquí y al Centro Niemeyer por hacer posible este acto. Yo estoy contentísimo, no había estado nunca, me parece un lugar maravilloso. Y bueno, he disfrutado muchísimo con lo que he visto. Y vamos a la pregunta de Jesús. Jesús, efectivamente el libro fue una sorpresa, los primeros sorprendidos con el libro fue la propia editorial, que bueno, pues que no estaba en la expectativa de un superventas, ¿no? Tampoco es que sea un bestseller tipo Dan Brown o algo por el estilo, pero efectivamente es un libro, Ordeza es un libro que se ha vendido muchísimo. Va a salir la duodécima edición en pocos días, se ha vendido a otras lenguas, lo han comprado siete países. Es un libro que ha supuesto para muchísima gente una reconciliación incluso con sus propias familias. Es un libro que tiene un aparato emocional muy poderoso. Y es un libro que a mí me ha sorprendido, claro, porque yo era un escritor discreto, discreto en el sentido de las ventas y de repente pues ha ocurrido esto, ¿no? Que no es algo que un escritor busque, un escritor escribe... La vida de un escritor, antes lo comentábamos con Jesús, es bastante triste, bastante sencilla. Es un señor que se levanta por la mañana y se toma su café con leche y se pone delante de una pantalla de ordenador y ahí se pega todas las horas que puede, pues intentando sacar adelante una página, moviendo adjetivos, moviendo oraciones de arriba para abajo y tal, intentando que aquello... Es decir, es un trabajador. Es un trabajador que lo único que hace pues es eso, trabajar. Luego hay toda una cosa, un frenesí social tras ese trabajo que es cuando el escritor hace un libro que llega a la gente y la gente pues se emociona con el libro, quiere ese libro, se enamora del libro y por tanto al escritor al final pues le llega todo eso y eso es la parte, digamos, más, como decir, más emocionante para un escritor de toda la tarea. Y entre ellas pues puede llegar el éxito. El éxito literario es muy azaroso, no tiene ninguna explicación. Es mejor que te llegue a que no te llegue, esto está claro, ¿no? Como para quitarse de complejo. Como decía, no sé quién me decía el otro día, dice, no, ah, sí, me decía, pero acabo a ti, me decía, el otro día un amigo me decía, acabo a ti el éxito te ha llegado un poco tarde porque tú ya tienes 56 años. Y yo le dije, hombre, peor sería que no me hubiera llegado. Peor sería que me hubiera muerto. Es que esto me lo decían aragones, los aragoneses son así. Bueno, Vilas, por cierto, es aragones, con lo cual tiene todo derecho a… Entonces eso es muy típico, claro, es que, muy típico de una conversación entre aragones, ah, claro, a ti el éxito en realidad, bueno, pues es que te ha llegado muy tarde, es como diciendo. Bueno, pues eso, lo que quiero decir es que siempre es bienvenido. De todas formas, dicho esto, hay una cosa… Espera un momento, Manuel, Vilas, porque siempre suelo dejarles hablar así la primera pregunta para que se vayan metiendo en líos. O sea, estaba a punto de meterse en el lío de la doceava edición. Digo, como diga doceava, tenemos un problema. Décimo, segunda o duodécima, que no es lo mismo que doceava. Sí, que he sido el profesor de lengua. Me encanta lo del escritor discreto, ¿no le han visto a ustedes los zapatos? Lleva dando explicaciones desde que los hemos encontrado esta mañana, explicando a quién está cerca. En España se hacen unos zapatos extraordinarios. Diciendo, le dices, vaya zapatos chulos. Y ahí, si ustedes van a Madrid en Chueca, en Chueca hay zapaterías especializadas solo en zapatos españoles, o sea, hechos en España. Entonces a mí me parece que hay que… Igual que hay que comprar novelas españolas, o sea, novelas escritas por españoles, yo piense, digo, bueno, si compro zapatos españoles, los españoles comprarán novelas españolas. Bueno, pues esta es la historia. Vida triste, esa doble vida del escritor, metido en casa con sus adjetivos todo el tiempo, para luego tener ese momento de gloria que a veces ni siquiera resulta. Yo le entrevisté, yo creo que en marzo de este año, para la radio, cuando todavía no había iniciado, o se estaba iniciándose el fenómeno Ordesa, el fenómeno de este libro. Me contaba que había vivido esos primeros pasos del éxito, lejos, en Estados Unidos, donde vive una parte del año, y que por tanto llegó y que se encontró con la sorpresa de que el libro empezaba a funcionar. Dos preguntas. Una tiene que ver con la perplejidad. Me encantó esa palabra porque en aquella entrevista me dijo Manuel Vilas, sobre todo me provoca perplejidad. Dice, porque uno siempre piensa que quienes venden más libros es una literatura inferior, y me preocupa mucho, me contó, que un libro como este se venda porque me hace pensar que tal vez no sea tan bueno como uno esperaba. Me lo contó tal cual, lo tengo grabado además y puedo soltarlo cuando quiera. Esta es la primera pregunta, esta perplejidad, y la segunda se me ha olvidado, pero enseguida lo recupero. Pero es verdad que me habló de esta perplejidad. Uno, quiero decir, como decía un editor, si estamos preparados para el fracaso, no dejemos que el éxito nos lleve por delante. Daba un poco esa impresión. Sí, perplejidad porque cuando uno escribe literatura por los libros de intención literaria, pues contienen cosas que a veces, yo qué sé, es como ir a ver, voy a hacer una comparación, es como exagerada, pero es como ir a ver una película de Hollywood o ir a ver una película de Berman, por entendernos. Entonces, bueno, el orden de la literatura a veces tiene la suerte de convertirse en popular, pero a veces no lo es. Entonces, cuando se convierte en popular, pues claro, te produce perplejidad porque coincide con el cine de Hollywood. Entonces, claro, es llamativo eso. No sabes muy bien, en realidad, qué le pasa al lector. Porque hay lectores que, bueno, que solo quieren leer bestsellers, pero hay otros que quieren leer literatura y hay un mundo confuso. Porque no es lo mismo leer a, yo qué sé, leer a Dan Brown, por ejemplo, que leer a William Faulkner, por decirlo, o leer a... Entonces, ¿qué pasa allí? Esto los editores lo analizan, lo valoran, intentan averiguar por qué hay libros literarios que sí se convierten en populares y libros extraordinariamente hermosos de factura literaria que no tienen esa suerte. Y también es verdad que hay un fenómeno que es el sustituto del bestseller, que son los llamados long-seller, libros que nunca dejan de venderse. No se venden mucho, se venden poco, pero siempre de manera continuada en el tiempo. El bestseller, por ejemplo, si yo ahora vosotros os digo bestsellers de hace 15 o 20 años, no suena porque ya han dejado... El bestseller tiene una vida muy corta, se vende dos, tres o cuatro años y luego ya desaparece. En ese tiempo se vende muchísimo. Y el long-seller se vende poquito cuando sale, pero se sigue vendiendo a lo largo del tiempo. Hay un género literario, este mundo literario que ha puesto muy juiciosamente, decía Javier antes Patas Arriba, Manuel Viles, hay un género literario que tiene que ver con narrar la vida, con contar la vida. Parecería que esta autoficción, llamémosla como queramos, esta manera de escribir de uno mismo, de escribir sobre la verdad, dice en una entrevista, lo tengo aquí, que lo que pretendía con este libro quería sobre todo un libro que dijera la verdad, un libro que contara la verdad. Y sí que parece que estos libros que cuentan la verdad, de alguna manera misteriosa, llegan más a los lectores. Yo creo que aquí puedo hablar como lector. O sea, yo como lector he demandado libros como el que yo he escrito, es decir, libros en donde la ficción fuese inferior a la autobiografía, donde hubiera más relato autobiográfico que ficción. Porque necesitas como lector muchas veces una historia auténtica, vivida por el quien la está escribiendo. Si no vivida al 100%, sí, por lo menos, bueno, en Ordesa, por ejemplo, pues yo cuento la vida de mis padres, y son mis padres, son realmente mis padres. Las fotos que salen allí son de mis padres, y yo empecé a escribir ese libro después de la muerte de mi madre. Mi madre murió en mayo del 14, y todos los referentes... Yo quería hablar de mis padres, porque yo en ese momento, pues ya me quedé huérfano. O sea, mi padre murió en el año 5 y mi madre en el año 14. Entonces, yo tenía un huracán emocional muy poderoso, y ante la historia de mi padre y de mi madre, yo no me podía situar desde el lado de la ficción, no tenía sentido. Porque yo lo que quería era rescatar y salvar, de alguna manera, el tiempo vivido con ellos, que es una de las misiones clásicas de la literatura, es desde Proust, es a la búsqueda del tiempo perdido, es decir, recoger la memoria, salvar la memoria vivida con tus padres y ponerla en una página de libro. Entonces, ese ejercicio, lógicamente, es de carácter autobiográfico. Entonces, claro, el lector va a ver allí una historia que está vivida por el escritor. Y ese grado de autenticidad yo, como lector, lo he buscado. Yo, cuando he visto libros como el mío, por ejemplo, en la tradición española, por citar uno que a mí me tocó especialmente, aunque yo este lo leí después de haber escrito Ordeza, porque no lo había conocido antes, es el libro de Luis Landero, El balcón en invierno, por ejemplo, por citar un libro. O el libro de Marcos Giral, que este sí lo había leído antes, Tiempo de vida. Entonces, estos libros, por ejemplo, cito dos, pero podríamos, es que, antes lo hablábamos tú y yo, es un subgénero, realmente, de la literatura en estos momentos. Es decir, la cantidad de libros autobiográficos que se están escribiendo en España, que coincide, además, es una tendencia que coincide con la literatura internacional, porque, bueno, aquí en España se ha leído muchísimo a un noruego que se llama Nausgar, que, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, pues lleva siete volúmenes, lleva siete tomos de narración autobiográfico contando su vida. Entonces, parece ser, a mi entender, que hay una tendencia general, no solo en la literatura española, sino en las literaturas occidentales, de narración de carácter autobiográfico. Que hay que distinguir de la autoficción, que es distinto. La autoficción es cuando un escritor se inventa algo que no ha vivido y se lo atribuye a sí mismo. Pero el género autobiográfico es mucho más clásico, se lleva haciendo desde toda la vida, o sea, desde, bueno, la modernidad es de Proust, ¿no? Proust es el primero que se pone a contar su vida para no perderla, ¿no? Es lo mismo que hace Nausgar, que le han dicho que era el nuevo Proust, ¿no? Y aquí en España, pues ya hay mucha gente. Yo he citado El balcón en invierno, que es, bueno, pues la rememoración de Luis Landero, de la vida de su padre, y hay muchísimos, Fernando Marías, por ejemplo, La isla del padre también. He apuntado un par de ellos más, Millás en el mundo, Juan José Millás en el mundo. Miguel Ángel Hernández Navarro, con este libro El dolor de los demás, y El balcón en invierno, que es un libro verdaderamente prodigioso. El balcón en invierno es un libro, si no lo conocéis, os lo recomiendo, es un libro absolutamente genial. Hay otro subgénero que son los libros sobre el padre, que me ha hecho gracia porque venía leyendo en el avión, siempre nos hemos cotilleado lo que veníamos leyendo mutuamente, y me decías, es un libro que acaba de salir en seis barras, no recuerdo el título. De Sivac, es un argentino que se llama El salto del padre. Es un libro sobre el padre, es un escritor argentino que su padre se suicidó en el año 90, y entonces, bueno, es también otro libro obsesionado por la imagen del padre, y es un escritor que cuenta la historia de su padre. Ahí es una, realmente es un arquetipo casi, es decir, estamos marcados por el padre y la madre, y de repente, pues un escritor lo único que hace es contar lo que a todo el mundo le ocurre. Yo, por ejemplo, cuando escribí Ordesa, Ordesa nació de una idea, de un universal, que es que de repente yo me di cuenta de que tenía una condición fundamental en mi vida, que es que era ser hijo de alguien. O sea, lo malo es que yo me di cuenta de eso cuando mi padre y mi madre ya estaban muertos, ¿no? Es decir, ahí también hay una paradoja de la existencia humana. Si te das cuenta de que fundamentalmente eres hijo de alguien, bueno, tu padre y tu madre ya no están. Entonces, a mí esa, sobre todo, porque fue cuando murió mi madre, porque mientras vivía mi madre, la noción de, o sea, esta noción no la tenía yo tan desarrollada. Se produjo cuando murió mi madre y entonces ya me quedé, pero esto le pasa a todo el mundo. O sea, evidentemente lo que a mí me ha pasado le pasa a todo el mundo y nadie lo lleva tan lejos como lo he llevado yo. Pero ¿por qué lo he llevado tan lejos? Pues porque soy escritor. Entonces, lo que mucha gente lo lleva de una manera ahogada, en su corazón, en silencio, y probablemente con una tristeza especial y con eso se apaña y tal, pues un escritor, que es un voceras, por decirlo de alguna manera, pues lo tiene que escribir. Porque si no lo escribe, pues no se queda tranquilo. Entonces, lo que hace un escritor es escribir lo que la mayoría de la gente lleva dentro del corazón. Y esa es un poco la aventura autobiográfica del libro. Entonces, cuando tú lees ese libro, un lector lee ese libro, dice, bueno, a mí me ha pasado lo que le ha pasado a este señor. Entonces, esa es la utilidad. Se han escrito multitud de cosas sobre esta novela. Hay una que le recomiendo, se llama Mi acuerdo de Ordesa. Es un texto donde habla del proceso del libro, donde habla de cómo nace este libro. Este libro que forma parte, porque esto que le ha ocurrido a Manuel Vilas con Ordesa, ocurre de vez en cuando. Hay siempre un destello, una chispa que ilumina prodigiosamente un libro que nadie esperaba que fuera a ser un éxito. Ha ocurrido, recordarán, con soldados de Salamina, por ejemplo, Javier Cercas. Nadie pensaba que aquel libro sobre el fusilamiento de Sánchez Mazas de repente fuera a convertirse en un fenómeno. Cómo se convirtió después Intemperie, de Jesús Carrasco, del que también hemos hablado. Cómo ha ocurrido con Patria hace un par de años. Un libro que se ha convertido en algo más que un libro, en algo más que una lectura, en un fenómeno. Y Ordesa lleva camino también de convertirse en algo así. Dos ediciones, no es algo que ocurra de forma habitual ni de lejos con un libro en español. Aquí en España digo hoy en español y digo que ocurre de vez en cuando. No son libros fáciles ninguno de ellos. Hablábamos también antes de cómo hay veces que los editores, los escritores, infravaloran a los lectores. No son libros fáciles de leer estos. Y me parece muy importante reivindicarlos porque hablamos de buenos lectores, de muchos mejores lectores de lo que a menudo imaginamos. Efectivamente. Yo de eso me he dado cuenta, de que a veces se infravalora al lector. El lector puede... Esos libros que has dicho, entre esos libros que has citado, hay alguno que es especialmente difícil. Por ejemplo, Intemperie es un libro complejo. Complejo es un adjetivo misericordioso para ese libro. Es un libro un rato difícil de leer. Es un libro difícil, es un libro complicado. Y sin embargo, es un libro que ha tenido... Ha sido un bestseller. Lo que pasa es que, claro, también hay muchos libros, hay muchos bestsellers muy sencillos de leer, que lo tienen más fácil, el bestseller. Tienen más fácil para complacer al lector. Pero, claro, hay un montón de libros, de novelas excelentes, que hacen que son tan buenas como las que has dicho y que, sin embargo, no merecen la atención del público. Y son tan buenas como esas. Y a esas que tú has dicho, entre tú y yo estaríamos de acuerdo en añadir seis más, que no vamos a decir cuáles, pero seis más que no han tenido el beneficio del público. Entonces, ahí está la paradoja. Es decir, bueno, claro, Patria, Soldados de Salamis, son excelentísimas novelas, pero junto a esas se han publicado otras. Antes veníamos comentando la de Luis Mateo X, por ejemplo, que era... Vicesitudes. Vicesitudes, que es un libro extraordinario. Hay muchos libros extraordinarios que no tienen la suerte de... Y eso también a mí me parece un poco... Me produce melancolía. Hablábamos mientras comíamos hace un rato al sol, en este otoño soleado que tenemos en toda España y con el que da gusto convivir. Hablábamos de los escritores... Se me ha ido la... Con la metáfora, perdónenme, de repente se me ha ido la historia que iba a contar. Sí, hablábamos de que los escritores, por supuesto, no buscamos el éxito, no de una manera técnica, pero que los editores antes hablaban de cómo cada vez que surge uno de estos fenómenos lo primero que hacen es acercarse con la lupa, con el microscopio, con los instrumentales que tienen los editores para saber qué ha pasado y cómo se puede repetir un fenómeno parecido. Y hablábamos de lo misteriosa que es la lectura y de lo prodigioso que es que los lectores elijan de forma aparentemente casual un libro y no otro, que es de lo que estábamos hablando. ¿Hay algo de secreto, de misterio, en esa voluntad de los lectores de elegir un libro y no otro? Y en un momento y no otro. Sí, a todo lo pasado es muy fácil, porque, por ejemplo, dicen, no, patria, a todo lo pasado dicen, pues, el enfrentamiento entre dos familias, no sé qué, o soldados de Salamina, o el mío, ¿no?, el padre. A todo lo pasado se puede decir, claro, este libro, pues, tenía esto, como hablaba de esto, pero, claro, hay muchos libros que también han tratado esos temas y no han tenido... Yo creo que nadie sabe por qué un libro llama la atención. O sea, si lo supieran los editores, editarían solo esos libros. O sea, editarían cuatro libros al año y editarían esos cuatro. Tienen que editar un montón más para intentar alcanzar al público. Claro, pero yo creo que me parece estupendo, me parece maravilloso que en una sociedad donde vivimos, donde uno compra el detergente que le dicen y compra la camisa que le dicen y los zapatos españoles que le dicen... Luego hay una cosa que has dicho tú que a mí me... O sea, realmente hay una cosa que sí que es fundamental entender. Es decir, cuando una persona decide dedicarse a la literatura o ser escritor, ya lo que elige es el fracaso. O sea, que si una persona lo que quiere es, en fin, ganar dinero, que le vaya bien en la vida y todo esto, pues, saca unas oposiciones de notario o algo así, o se hace registrado en la propiedad. O sea, pero no se hace escritor. O sea, si ustedes tienen un hijo y su hijo quiere ser escritor, intenten conducirlo a otra profesión. Porque yo tengo dos hijos, ninguno quiere ser escritor, gracias a Dios, ¿no? Entonces, quiero decir que lo normal en esta vida es ser cualquier cosa menos escritor. Porque es que eso no tiene ningún sentido. O sea, es muy preocupante. Si ustedes tienen familia que quiera ser alguien que quiera ser escritor... Tráigales a hablar con vidas. No, no, o sea... Porque no, o sea, lo normal... O sea, fíjense ustedes que un escritor es un señor que se pone a trabajar en algo que nadie le ha pedido. Es decir, ahora, bueno, ahora yo, por ejemplo, pues ahora sí que me pueden pedir, pero lo normal es que a un señor se pone ahí horas y horas para hacer algo que nadie le ha pedido ni le espera a nadie con ese trabajo y que la hora invertida a eso le va a salir a 50 céntimos, con suerte, o a 10 céntimos la hora. Es decir, es algo de un enorme riesgo, de una enorme vocación y que con todas ocasiones pues da origen, pues al fin, lo normal es que eso vaya mal. Entonces, esto conviene recordarlo. Me encanta por... Y los escritores normalmente pues se tienen que hacer... Porque claro, esto, cuando uno es escritor pero ya tiene 35 años y ya en su casa ya no le dan un duro y tal, dice, bueno, pues ahora me tendré que... O sea, el escritor debe... O sea, pues voy a tener que sacar unas oposiciones, voy a tener que trabajar en otra... Entonces, ustedes verán que los escritores pues son funcionarios o son profesores o son periodistas o son... Hasta que a lo mejor tienen la suerte de que una novela o lo que sea le va bien y entonces ya pueden dedicarse de manera profesional a la literatura. Pero dedicarse de manera profesional a la literatura en España, como bien sabe Jesús, es complicado y sucede pocas veces. Hay aledaños en la literatura que es el periodismo, la docencia y tal, que es lo que hace que un escritor pueda pagar las facturas. Pero por ventas de libros en España ahí podrían vivir de esto 10 o 12 escritores. Pues eso es así como lo cuento. Yo digo que de formación profesional siempre me quedo con algún titular. Luego, si acaso, lo cambiamos. Pero de momento nos vamos a quedar en este. Cuando uno decide ser escritor elige el camino del fracaso. Claro. Jógalo de momento en nuestra página y luego sigamos con otra cosa y ya lo cambiamos. Elige el fracaso doblemente porque además no solo le va a ir mal económicamente sino que además va a... Yo, por ejemplo, aparte de eso, con los escritores muchas veces están muy cabreados también con la vida misma porque, claro, la obsesión de un escritor es representar la vida en donde la vida siempre te va a ganar. Siempre es mejor la vida que cuanto tú puedas decir sobre la vida. Y ese es otro fracaso interno del escritor también porque la vida siempre es mejor es más maravillosa más grande más entretenida y más divertida y más feroz y más todo que lo que tú puedas decir sobre la vida. Y eso también te pudre por dentro. O sea que es un doble fracaso. Si tienen algún hijo por favor convénzanle de que se haga notario registrador en Marbella o alguna cosa por el estilo. Pero vamos a hablar entramos en Ordesa me hacía gracia porque les contaba que le entrevisté a Manuel Vilas yo creo que en marzo llegaba además de un viaje transoceánico vive parte del año en Estados Unidos y venía con el horario cambiado y grabamos una entrevista que he traído porque me da la impresión que cuando uno hace esto ya 40 veces y se enfrenta al público a gente que la entrevista y tal va encerrándose en una especie de discurso del que es muy complicado salir. Y tengo las preguntas las respuestas grabadas de la entrevista que hicimos y vamos a ver si 8 meses más tarde si 10 ediciones más tarde todavía bueno vamos a ver cómo ha cambiado la voz también cómo el éxito engola el discurso y los adjetivos pero sobre todo vamos a recordar lo que pensaba Manuel Vilas a lo largo de la entrevista de este libro hace 8 meses me empezaba contando y es cierto si lo han leído este es un libro donde se respira orfandad se respira desamparo se respira melancolía y la reivindicación de esa memoria de un mundo que ha directamente desaparecido algo así le pregunté y esto si a ti no hacerlo fue lo que me contestó si es el libro de un desamparado casi de un niño que ha perdido a su padre y a su madre pero se da cuenta que tiene 50 años y de repente pues ahí hay una disfunción alguien es un Peter Pan de 50 años que quiere rescatar a sus padres para que sus padres le vuelvan a explicar el mundo y le vuelvan a defender del mundo 22 segundos me encantan los de la radio porque llegamos con la grabadora y decimos oye háblenos de su libro cortito por favor y dicen que tengo un minuto minuto y medio y dices ni de broma tiene usted 23 segundos y la verdad que está bastante bien explicado de que va el libro está muy bien me parece que el que ha hablado es un tío no se fíe porque le va a regular no se deje llevar por los parientes es un hombre de fundamento oye es un libro que coincide lo explica en este artículo lo explica muy bien que coincide con una serie de catástrofes vitales donde se junta efectivamente la muerte del padre la muerte de la madre la separación el alcoholismo las pastillas quiero decir que es un momento muy crítico en su vida que ha ocurrido hace escasamente seis años y parece que en este libro lo que buscaba era una redención es un libro definitivamente confesional donde hay una búsqueda parece ser de redención ¿cómo es? sí todo lo que has dicho ocurre en el libro madre mía pues sí en una red bueno sobre todo dejar de ver yo llevo cuatro años y pico sin beber pues no voy a entrar en la en la autobiografía o sea en lo que en los contenidos ustedes leen el libro ya lo ven allí está muy bien explicado y bueno pues uno la vida de uno pues uno comete errores pero lo supera yo ahí he narrado mis errores mis mis adicciones y mis momentos de catástrofe pero yo salí de todo eso y fruto de esa salida es el mismo libro es decir el hecho de haber escrito ese libro es también el éxito que sale de un momento de gran fracaso yo escribí ese libro en un momento muy difícil donde me estaba divorciando y bueno pues yo asistí al adiós de dos familias el adiós a la familia en donde yo era hijo y el adiós a la familia en donde yo era padre entonces esa concatenación de catástrofes pues yo la viví lógicamente con bastante dolor y ese dolor está en el libro ¿Hay una figura protagonista en este libro? si han leído el libro no estamos destripando nada y si no lo han hecho tampoco hay una figura sustancial protagonista que es la figura del padre la figura de los padres pero sobre todo la figura del padre voy a buscar el corte dos con torpeza porque no lo consigo voy a ver si lo consigo pero el padre es quien desata la muerte del padre la figura del padre esta figura del padre es ya digo el protagonista del libro quien de alguna manera desencadena todo el libro toda la historia todo lo que cuenta no voy a conseguirlo así que vamos mientras no consigo yo quería yo quería hablar de mi padre al morir mi madre reapareció en cosas de mi yo creía que la muerte de mi padre la tenía asumida mi padre murió en el año 2005 pero al morir mi madre de repente la muerte de mi padre también adquirió nuevos significados entonces yo empecé a pensar otra vez en mi padre o sea después de la muerte de mi madre empecé a pensar no solo en la muerte de mi madre sino también en mi padre entonces quise contar cosas de la vida de mi padre y yo me acuerdo que cuando yo estaba escribiendo el libro pues pensaba yo digo bueno pues mi familia el libro tiene una focalización espacial que es temporal que es finales de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado porque entonces yo era niño mis padres eran jóvenes entonces yo claro yo veía que mi padre y mi madre pues hacían cosas que a mí me parecían bastante frikis y bastante raras y yo pensaba que mi familia era cuando estaba escribiendo Ordesa yo pensaba bueno pues era una familia disfuncional absolutamente disfuncional de aquella época ahora la palabra sería disfuncional mi sorpresa ha sido que los lectores me han venido muchos de mi generación y de otras diciéndome que su familia era como la como la mía lo que yo deduzco que el 90% de las familias españolas entonces eran disfuncionales o sea claro y luego por ejemplo había otra cosa hay anécdotas muy mi padre por ejemplo yo conté una cosa de mi mi padre era viajante de comercio entonces para él el automóvil el coche era la herramienta fundamental de su trabajo entonces en mi familia éramos mi padre mi madre mi hermano el coche y yo o sea el coche era una parte era un miembro más de la familia mi madre además hablaba del coche como si fuese un ser humano mi madre y mi padre mi padre mi padre lo que hacía era cuidarlo y mi madre hablaba de él como un ser humano entonces yo como niño pues veía que el coche era una entidad importante en el ámbito de la familia y entonces pues mi padre o sea yo veía que mi padre iba a los sitios en función de si iba a encontrar sombra para el coche o no si no iba si él veía que al sitio al que tenía que ir no iba a haber sombra para el coche no iba o sea simplemente no iba entonces claro a mí eso me marcó de niño me marcó muchísimo porque en mi casa las decisiones de ir a un sitio dependían de si había sombra para el coche o no entonces esto a un niño pues le y mientras a mi padre le fue bien hasta el año 75 mi padre nos llevaba a la playa y nos alojábamos en un hotel que estaba a 15 minutos había que ir en coche a la playa entonces nos hacía madrugar nos levantábamos yo no entendía claro estando de vacaciones porque en agosto había que levantarse a las 7 de la mañana si yo claro como decirlo no había colegio ni había nada porque demonios había que levantarse tan pronto y era porque si nos llegábamos más tarde no encontraba sombra en un árbol que había en la playa entonces esta obsesión yo la viví y yo recuerdo a veces que iba con mi padre buscando una sombra y me decía papá mira una sombra una sombra y mi padre me decía no esa sombra no vale porque esa sombra es solo de 10 minutos o sea que él era como si fuese un astrónomo también porque conocía los movimientos del sol y cuáles eran las sombras que duraban para un coche y cuáles eran pasajeras entonces yo esto lo escribí en Ordesa y entonces me han venido yo creía que esto no le iba a poder una cosa así no le puede pasar a un ser humano normal y me viene un montón de gente diciendo oiga es que mi padre hacía lo mismo que el suyo mi padre si no había sombra para el coche le pasaba lo mismo entonces digo joder o sea a principios de los 70 había 20 millones de españoles con su Seat 850 dando vueltas por España buscando un árbol para dejar el coche debajo incluso ha habido personas que me han teorizado sobre el asunto y dicen no eso ocurría porque entonces los coches no tenían aire acondicionado y por eso en fin yo creo que yo creo que lo que pasaba era que la clase la construcción o sea que en los años 60 se construía la clase media entonces la historia de mi padre es muy sencilla mi padre viene de una familia donde no había nada entonces de repente esos españoles empiezan a tener algunos trabajos que empiezan a ser pues rentables empiezan a ganar un poco de dinero y se pueden empezar a comprar cosas claro entonces el que no ha tenido nada la primera cosa que se compra la cuida de una manera obsesiva porque es su primera cosa en la vida entonces claro mi padre se compró un Seat 600 cuando tenía 27 28 años empezó a trabajar y claro eso para él fue algo tremendo entonces claro cuidaban esas posiciones ahora ahora nosotros vivimos en la abundancia yo recuerdo por ejemplo que otros acontecimientos importantes una vez fue que mi padre se iba a comprar un reloj entonces esto en la familia se va a comprar un reloj todos mi hermano mi madre a ver que reloj se compraba era un gran acontecimiento porque comprarse un reloj era una cosa importante en los años 60 ahora nadie celebra una fiesta por irse a comprar un reloj porque un reloj es un objeto absolutamente ordinario hoy sin embargo a finales de los 60 de principio si ustedes lo recuerdan comprarse un reloj era algo importante o comprarse un electrodoméstico o sea la relación que un ser humano en la década de los 60 tenía con un electrodoméstico era muy intensa ahora no o sea ahora tú entras en tu casa ves la nevera y no le dices son la nevera como estás no sé si cambiara el titular que teníamos por este ver la nevera que tampoco está mal uno llega y ya no saluda las neveras pero si uno ha estado toda la vida sin tener nada cuando tiene una nevera y entra en casa o se compra el primer televisor porque me acuerdo cuando entró el primer televisor en mi casa pues fue también un acontecimiento de aquella clase media que por otra parte tampoco hace tanto tiempo y fue esa clase media la que además dio orden a lo que iba a venir luego que fue la transición española a la democracia y gracias a esa clase media pues pudo venir la transición y más cosas tengo dos preguntas al hilo de todo esto que contamos que es cierto porque en el libro hay dos dos caminos hay muchos caminos pero hay dos muy señalados uno que es la indagación del mundo de los padres los padres son como empezaba diciendo unos absolutos desconocidos para los hijos y reflexiona y se pregunta muchas veces cómo eran sus padres antes de ser sus padres qué vida llevaban dónde iban qué tipo de vida absolutamente ajena a nosotros llevaban antes de ser nuestros padres y luego el retrato de esa España que viene de la pobreza una España que ha dejado de existir la España de los coches de las sombras de la tuberculosis de las casas sin duchas y se mueve entre esos dos rieles esos dos caminos pero tenía un tío que había padecido tuberculosis y a mí me explicaron la tuberculosis me lo explicaron diciendo es que le han cerrado un pulmón entonces cuando tú le dices eso a un crío y automáticamente empieza a ver al tío al que le han cerrado un pulmón como si fuese un zombi esa España el tío Monteverdi por cierto sí, es el que me quería matar bueno el libro es un libro de muertos todos los que o sea yo he podido escribir este libro porque están todos muertos o sea toda la familia mi familia de la que allí se habla están todos muertos entonces yo no hubiera podido escribir ese libro con alguno de ellos vivos porque por ejemplo la escena en la que cuento en donde me perseguía con un cuchillo para matarme esto si lo hubiera leído mi tío pues me hubiera o sea entonces sí que me hubiera matado realmente entonces esa esa posibilidad de escribir sobre ellos nace de que no están en este mundo hay un texto página 85 donde comenta una fotografía esa foto es muy importante y viene viene acompañado de este texto dice todos cuantos están en esta fotografía ya se han ido fueron uno por uno protagonistas de una agonía hospitalaria o de una muerte súbita y de un entierro todos fueron llorados unos más otros menos no solamente es un libro donde todo el mundo gran parte de la gente que aparece esta muerte sino que es un libro donde hay una obsesión por la muerte hay capítulos enteros dedicados a la cremación al tratamiento de los cadáveres al pegamento que a los cuerpos se les ponen los labios para que no abran la boca los cadáveres en los velatorios hay una obsesión por la muerte por enfrentarse a la muerte sí pero no es morbosa es simplemente nace de 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 la convivencia con la muerte yo creo que la muerte es muy incómoda en nuestra sociedad actual de ella no se habla nunca la evitamos y socialmente está incluso mal visto que uno se ponga a hablar de de la muerte pero sin embargo es una realidad humana que nos va a ocurrir y les ha ocurrido ya a personas a las que hemos querido entonces yo he ido hablo de la muerte porque porque ocurre en nuestra vida o sea es algo que que va un ser humano ve morir y además eso es fundamental en nuestras vidas ver morir a quienes hemos querido y nos van a ver morir a nosotros entonces un que la literatura indague y explore allí me parece que es es necesario porque forma parte de la vida es verdad que socialmente son temas que la gente se quiere quitar de encima porque yo hago algún chiste allí también hago alguna ironía digo claro como los muertos no consumen pues el capitalismo no quiere saber nada de los muertos porque no gastan nada ¿no? esto es una ironía pero detrás sí que hay esa incomodidad y tal y esa incomodidad hace que el tema sea tabú y cuando muchas veces a la gente le ocurre porque la literatura es útil si tú si tú has leído libros donde el sentimiento de perder gente se habla de eso cuando tú pierdes estás tienes más defensas contra la ferocidad de la vida entonces si tú nunca te nunca te han dicho que existe la muerte ni has leído libros sobre gente que muere y tal pues cuando te ocurre la muerte o le ocurre la muerte de alguien querido pues estás mucho más indefenso no tienes recursos la literatura ha servido siempre para ayudar un poco a crear recursos frente a la ferocidad de la vida porque la literatura habla de la vida de lo que te va a pasar entonces llamé la atención en aquella entrevista que le hice en marzo sobre la obsesión en el libro por los objetos luego hablamos del sentido del humor porque lo he mencionado dos veces es un libro donde hay mucha melancolía mucho desarraigo pero hay también mucho humor y uno se ríe mucho leyendo también el libro digo esa obsesión por los objetos por hablar de los objetos que había en las casas de esos objetos perdidos y que han desaparecido para siempre marcas de tabaco lugares esto nos contestaba en marzo al convocar o al invocar mi memoria de los años 70 descubrí que había un montón de objetos y mi memoria es muy material ya no solo desde los coches que mi padre compró sino también de los objetos que había en mi casa y todos los utensilios y los muebles todo aquello que yo vi desaparecer y que mi memoria cuando busca a mis padres se encuentra también con un montón de objetos me encuentro con un piso porque mis padres vivieron siempre en el mismo piso y claro yo pensé yo vi solo ya la decrepitud del piso pero yo pensé que alguna vez ese piso estaría nuevo mis padres se fueron a vivir ahí en esa casa que fue mi casa en el año 60 entonces yo en la novela imagino cómo sería el piso en 1960 cuando ellos llegaron estarían todas las puertas nuevas las baldosas sin romper como luego o sea el piso se fue deteriorando durante 50 años se fue rompiendo poco a poco y no hubo reformas ni nada porque mi madre no hizo ninguna reforma ni bueno ella estaba estuvo al que entonces claro yo vi la vida vi la la pérdida y el desvanecimiento de la vida acompañada de un desvanecimiento material que era el piso el piso se iba haciendo con mi madre no gastaron nunca nunca reforma porque el piso era de alquiler entonces no ni climalit ni nada de nada o sea los cristales seguían siendo los mismos cristales entonces pasaba mucho frío en invierno y mucho calor en verano porque el piso estaba mal aislado mi memoria familiar está unida a la memoria de esa casa y de lo que contenía esa casa me encanta porque hay un momento en que su padre una persona muy calurosa instala un aparato de aire acondicionado y alguien tiene que venir a hacer un agujero en un cristal para sacar la manguera de una especie de artilugio y decía nunca supe quien hizo aquel agujero tan perfecto en esos cristales del año 59 sí es que graciosamente era un cristal no se cambiaron no hubo ninguna reforma entonces cuando vinieron a hacer ese agujero eso debió ser en el año 2000 estaban generando un cristal que tenía más de 40 años entonces a mí esa idea de los objetos creo que la materia pues refleja muy bien el tiempo o el Belén mi padre compró un Belén estupendo esto debió comprar a mediados de los 60 mi madre que era muy que no tenía que se le caían las cosas de la mano se fue cargando el Belén aquel y iba además era casi se nos fue al final y al final ya optó por no sacarlo porque era una ruina de Belén pero se fue cargando bueno primero la mula luego la cabeza del niño Jesús me parecía no estaba entonces parecía ya un Belén sacrílego ¿no? Habla con precisión de cómo su padre restauraba las figuras con el pegamento y medio mi padre iba mi madre se le caían las piezas porque era muy desmanotada y mi padre iba arreglando hasta que al final yo creo que ya dijo bueno esto ya no tiene sentido la navidad ya da igual esto es porque claro la navidad tiene sentido por los chicos por los niños pero de momento ya cuando yo me decía adiós a la navidad y hubo un deterioro familiar porque claro también dejó de comprar yo me acuerdo que al principio iba a comprar un árbol de navidad de verdad o sea un árbol bueno sería antiecológico pero entonces se compraban árboles de navidad yo creo que en esa pérdida de fe en la navidad perdimos todos también en aquella familia antes hablábamos de ese momento delicado de su vida donde todo se junta donde todo se complica donde toma decisiones cruciales hablamos de la crudeza con que lo explica en el libro es un libro en ese sentido muy valiente uno tiene que ser muy valiente para contar las cosas con esa crudeza esa sinceridad con la que las cuenta hablaba de cómo uno puede escribir un libro de este tipo si todos han muerto pero hay gente que no ha muerto y que sale en el libro sale su ex mujer de forma efectivamente ocasional salen sus hijos sale su hermano han leído el libro uno nunca piensa en los daños colaterales que ocasiona esta sinceridad hablando de la vida los vivos salen mis hijos y que tenía a ver había mi madre una vez a mí me dijo me echó una maldición brutal y devastadora me dijo ojalá tus hijos te traten a ti como tú me has tratado a mí me dijo porque ella decía en sus últimos años decía que yo iba a verla poco entonces a mí mi madre me llamaba todos los días 20 veces o sea yo tenía o sea estaba ya cansado de mi madre en ese momento y tenía que cumplir eso tenía que decirle que efectivamente se había cumplido su maldición tenía que decirlo en el libro yo creo en los fantasmas o sea yo creo que existe un fantasma bueno que es el fantasma de tu padre y de tu madre entonces yo tenía ganas de decirle a mi madre mamá tenía razón efectivamente ahora llamo a mis hijos y no me cogen el teléfono como yo no te lo cogí a ti y tal pero no hay no hay ningún ajuste de cuentas ni nada casi hay una ironía final porque todos todos están bien digamos al final todos mis hijos están bien mis padres donde estén seguro que están bien y no hay no hay ningún deseo de pasar cuentas ni nada yo el libro lo escribí porque quería comprender no quería juzgar a nadie a mí yo no no soy nadie no soy no tengo autoridad para juzgar a nadie me pareció yo me acuerdo una vez que una vez tuve una revelación mi madre mi madre me llamaba ya por si ya les estoy diciendo muchísimo yo que sé podía estar además en el en donde fuese que me llamaba igual y si no le cogía el teléfono se cabreaba pero yo un día un día tuve una como una especie de iluminación un día ya cercana a su muerte yo creo que de alguna manera lo intuía yo pues vi me llamaba al móvil y vi el número el número de teléfono del fijo que había sido siempre el mismo nunca habían cambiado de número de teléfono lo vi reflejado en mi pantalla de mi teléfono móvil y tuve la iluminación dije joder habrá un día en que ese número no volverá a salir en la pantalla de mi teléfono móvil entonces le cogí el teléfono porque me di cuenta de eso y ahora muchos lectores el mayor elogio literario que he recibido yo de este libro es muchos lectores que me dicen desde que he leído tu libro cuando me llama mi madre le cojo el teléfono bueno hay ya digo muchos temas muchos pasadizos muchas rendijas no creo que se me olvide esto que quiero preguntarlo pero luego se lo pregunto hay episodios de mucho humor hay episodios de mucha sinceridad de mucha crudeza y hay episodios enormemente duros hay bueno hay uno todos coincidiremos si han leído el libro y si no tampoco destripamos mucho ese día que va completamente borracho ingresa en un hospital y vomita sobre una anciana que está al lado y se da cuenta cuando intenta limpiar el vómito de que la mujer está muerta y la verdad que sobrecoge cuando uno lo lee y me ha sobrecogido mucho estos días de atrás que estaba terminando de leer el libro y no lo recordaba esa su abuela y su cáncer y como su madre le prohibía de niño acercarse a la abuela no te acerques no la toques decía haciéndole imaginar ese monstruo mi madre se creía que el cáncer era contagioso o algo así es que era una época es que era así o sea mi abuela tenía cáncer y la madre la manera en que mi madre me explicó que su madre tenía cáncer fue una forma absolutamente políticamente inadecuada era así todo lo que cuento era así era una España que era así pero bueno mi madre no pensó no sé lo que pensaba era es que mi madre era muy primitiva lo que pensaba es que yo que su hijo tenía que estar a salvo de cualquier enfermedad que ocurriera allí además luego eso lo trasladó a sus nietos es decir para ella la defensa de la vida era lo más de sus hijos y de sus descendientes estaba por encima de cualquier otra consideración entonces vio que su madre estaba enferma y pensó que su hijo tenía que apartarse porque era un mal que no se sabía muy bien que era estaba hablando de finales de los 60 y entonces lo único que le dijo fue una indicación de que se apartara de su abuela porque tenía algo raro entonces yo recibí eso pero pero no se puede juzgar eso con los ojos de ahora ahora tenemos todos tenemos miles y miles de informaciones sobre qué es el cáncer etcétera etcétera pues no es lo mismo no es lo mismo dos o tres cosas más por cierto son ya las nueve ya sería el momento del público pero les vamos a hurtar los siete minutos que al principio hemos entrado entrado tarde porque quería hablar de dos cosas más o de tres una el tema de lo sentencioso que es el libro oye si quiere hacer un libro de aforismos tarda vamos mañana en el avión de vuelta a Madrid saca un libro de aforismos completo porque en este libro se leen cosas como por ejemplo el dinero es el lenguaje de Dios la lengua latina prestigia nuestra muerte página 19 un hombre con corbata envejece automáticamente es normal sentir compasión por los matrimonios es decir iba anotando frases y se lo pregunté también el día que le entrevisté y nos contó es un libro muy sentencioso casi un poco que vedes por ese sentido es donde se llega a conclusiones ingeniosas pero que son fruto de la reflexión sobre la vida son sentencias escritas a pie de vida y que realmente se originan cuando me pongo a recordar y cuando me pongo a hacer un balance de lo que he vivido y son muy muy naturales son reflexiones muy a pie de vida hay una sobre la pobreza que no consigo encontrar en el caos de nota que tengo hasta el final brutal hemos perdido el valor de la pobreza o algo así contaba es otra de estas frases hay muchas hay muchas de estas son ingeniosas como digo ahí un poco que vedescas de ese ingenio español de buscar la parte más imprevista de lo que vamos viviendo pero que está allí de la pobreza se habla mucho en el libro de la pobreza son sentencias muy irónicas siempre buscan la complicidad del lector porque no son no son ciertas sino que sugieren no es que digan una verdad inapelable no dicen una verdad inapelable pero sugieren una manera de mirar oye las fotos porque hay muchas fotos en el libro tiene una relación singular con la fotografía de Manuel Vilas yo la yo es que a mí la fotografía es uno de los artes que a mí me parece diabólico ahora hemos estado viendo la exposición que se la recomiendo se lo han visto que hay aquí en el en el en el en el que es absolutamente maravillosa como se llama se llama Spencer Tunick sabía que le iba a decir digo me lo va a preguntar voy a tenerlo a mano es un fotógrafo excepcional a mí la fotografía me produce un vértigo moral decía Roland Barck que el tema de la fotografía es los muertos y de alguna manera tenía yo creo que tenía razón cuando tú ves una foto de un abuelo tuyo de tu padre de tu madre y tal pues te da un vuelco al corazón porque de repente están ahí otra vez parece un arte de fantasmas entonces yo mi madre mi madre que no se veía bien en ninguna foto se las pulió todas mi madre rompía todas las fotos entonces estas son las pocas que yo pude salvar las que hay allí algunas no cayeron en sus manos y por eso las salvé porque ella era una destructora de fotos de fotografías de hecho no se dejaba retratar al final de su vida si tú querías hacerle una foto mamá voy a hacerte una foto se ponía así se tapaba la cara porque entendía que no iba o sea que que la foto le iba a hacer un flaco favor y que no iba a salir suficientemente guapa era una cosa increíble nos contó esto tan bonito el día que la entreviste a mí la fotografía yo soy un enamorado de la fotografía me parece un arte tremendo y maravilloso pero me produce una perplejidad casi dolorosa sobre todo las fotografías históricas porque veo que los que están y en el caso de mis padres los veo que están vivos en la fotografía y sin embargo en la realidad no están vivos entonces yo empiezo en el libro a teorizar sobre la luz del sol la caída de la luz del sol sobre los cuerpos humanos que en definitiva eso es lo que llamamos la vida y eso es lo que vemos en una fotografía es el sol dando en cuerpos humanos en el pasado y a mí eso pues me produce bueno un vértigo y también me produce una especie de enamoramiento por las personas que están allí dentro de la foto pues eso eso nos contó y hay mucha verdad en esto que cuenta me encanta como soy capaz de intimidar a los entrevistados para que lo expliquen todo tan concisamente para la radio porque eso en 20 segundos eso en 20 segundos pero la fotografía de realmente yo cuando leí el ensayo este de Bart me dije bueno es verdad es la muerte dos preguntas más y ya acabamos aquí poesía hay mucha poesía en este libro se nota tienen algo especial los poetas que escriben prosa y algo de esa poesía se percibe en la prosa en la manera de contar las cosas en la manera de mirar y es un libro donde hay mucha poética no solamente en la parte de atrás que lleva al final un anexo de poemas sino que hay mucha poesía en la manera de tratar las cosas de hablar hay una página 97 tengo una nota a lápiz y una esquina doblada donde pongo esto es un poema y vean ustedes si no es verdad lo leería mucho mejor mi compañero lo estable pero como no está tienen que conformarse con mi lectura página 97 mi madre bautizó el mundo lo que no fue nombrado por mi madre me resulta amenazador mi padre creó el mundo lo que no fue sancionado por mi padre me resulta inseguro y vacío como no oiré sus voces nunca más a veces me niego a entender el español como si con sus muertes la lengua española hubiera sucumbido y ahora solo fuese una lengua muerta como el latín no entiendo el español de nadie porque el español de mis padres ya no se oye en el mundo es una forma de luto sí, sí estoy completamente de acuerdo con eso o sea lo sanciono estoy de acuerdo es verdad es decir el hecho de que ya no vuelva a oír las frases como las construía mi padre y mi madre hace como un sentimiento de no querer escuchar o sea ese español ya no suena esa manera de hablar porque tu padre y tu madre hablan de una manera o sea no son locutores del telediario o sea no hablan como no hablaban como un español mi padre y mi madre hablaban un español peculiar con sus giros y con sus acentos de ahí de esa tierra y tal ese ya no lo voy a oír nunca más esa manera de hablar el español hay un momento en el libro en que habla también de la materialidad de la escritura hablábamos antes de esta doble vida de los escritores de éxito que consiste en que durante dos tres años uno se levanta cada día de su vida y solo marco y recalco la palabra se pone a escribir se relaciona con un texto juega a cambiar los adjetivos de sitio insisto solo y después la vida de gloria donde uno sale en la tele viene y lo entrevistan etcétera la materialidad de la escritura es un libro escrito con mucho dolor según cuenta un libro que le costó mucho corregir un libro que le tuvieron que ayudara a corregir porque llegó un momento en que la relación con el texto era tan dura y tan crítica que cada vez que cambiaba una frase cuenta tenía que levantarse ir a la cocina hacer un café escaparse la última corrección del libro era una tortura me ponía muy nervioso y me acuerdo que además lo corregí en Estados Unidos y ahí hay unas neveras gigantescas intentaba siempre dilatar retrasar la corrección del libro y me di cuenta de una cosa que sí que es interesante que el libro tuvo una versión tuvo versiones más largas que la que finalmente se publicó pero me di cuenta que hay cosas yo contaba más cosas en las primeras versiones hay cosas que un ser humano no puede contarle a otro aunque sean verdad ni a tu padre ni a tu marido o a tu mujer o a tus hijos les puedes contar ni a tu amigo del alma hay cosas que tú no puedes contar sin que se destruya la relación que tienes con la otra persona no se pueden contar es más yo creo que hay cosas que no te las puedes contar ni a ti mismo entonces me di cuenta de eso de ahí probablemente nace ese sentimiento de soledad que cualquier ser humano va a tener siempre aun cuando tenga la mejor relación sentimental los mejores amigos de la tierra los mejores hijos en fin los mejores confidentes aun cuando tenga los mejores confidentes hay una sensación de soledad última que son las cosas que tú no le puedes contar a nadie porque si tú cuentas esas cosas se rompe el vínculo con la persona que tienes delante esto me di cuenta entonces hay cosas que yo quité del libro porque pasaba eso lo último ya esta construcción literaria real autobiográfica sincera valiente pero también ficticia hay un momento en que se da cuenta que todo el mundo que aparece en el libro ha muerto y que de alguna manera le han dejado abandonado con sus historias para que las invente o ficciones sobre ellas hay un momento en que dice es como si mis familiares ya no se lo puedo preguntar no le puedo preguntar qué pasó este día qué había en esta foto dice es como si me hubieran abandonado y me hubieran dicho invéntatelo todo nosotros nos vamos haz lo que quieras con tu pasado da igual ya no estamos vivos y ostras le recorre a uno un escalofrío cuando lee esto porque se da cuenta de que todos al fin y al cabo tenemos nuestros muertos nuestros belenes rotos nuestros coches apartados a la sombra esto que acabo de decir es muy importante en el libro porque muchas mucha de la fuerza del libro arranca de que cuando ya has perdido a tu madre y a tu padre te sobrevienen 50.000 preguntas sobre el pasado y ya esas preguntas ya no van no pueden tener respuesta pero cuando misteriosamente cuando ellos estaban vivos esas preguntas no las hacías las llevabas en la cabeza pero no las hacías y de repente cuando ellos ya no están esas preguntas ya no tienen destinatario entonces te quedas tú a solas con esas preguntas y entonces tu pasado se convierte en un enigma porque ya no esto a veces a mí todavía me pasa digo esto solo tengo que preguntar a mi madre pero si tu madre ya no está en este mundo ¿a quién le vas a preguntar esto? ya no se lo puedes preguntar a nadie ya no sabes qué pasó exactamente aquel día que no sé qué tal aquel día que importante porque pasaron una serie de cosas pero ¿qué fue? ¿quién dijo esto? ¿quién dijo lo otro? ya no hay solución para eso y la literatura en ese sentido bueno pues es un auxilio porque te permite bueno pues a través de lo que tú buenamente intuiste con lo que estás imaginando y con lo que buenamente pues yo que sé los fantasmas te ayuden pues reconstruir un poco de ese pasado ¿no? nueve y diez casi en punto de la tarde nos hemos pasado vamos fenomenal de tiempo los de la radio lo bueno que tenemos es esto que somos muy respetuosos con los horarios y es es el momento de invitarles a invitar al público a participar alguna pregunta algún comentario si no seguimos porque yo tengo un par de cosas más pero les animo a que rompa alguien el hielo si no les señalamos a ver usted ¿qué pregunta tiene? tenemos un micrófono alguna pregunta si no tengo dos cosas más les dejamos un segundo una cosa hago una pausa y luego la siguiente ¿y ahora qué? ¿qué hace un escritor de éxito que de repente ha vendido doce ediciones con su mundo literario? porque recuerdo que hay un artículo de Javier Cercas cuando escribió Soldados de Salamina en el país le pidieron un artículo donde confesó el terror del escritor de éxito a enfrentarse a un nuevo libro a una nueva historia porque decía que tienes el miedo de pensar si no has contado ya lo que tenías que contar hay un libro que les recomiendo de Héctor Abad Faciolince se llama El olvido que seremos está publicado en Seis Barral yo creo que ha publicado casi tres o cuatro libros después y todavía sigue sin recuperarse bloqueado ante la certeza de que su propio éxito puede acabar con él El caso de Héctor lo conozco bien sí es verdad lo que dices se produce tienes miedo a que el siguiente libro decepcione a tus lectores no esté a la altura del que has escrito te embargan muchos miedos también el miedo que dice Cercas de ya no tener nada importante que decir pero yo en ese sentido intento volver a lo que a mi mi fundamento literario que es simplemente seguir viviendo y en función de lo que vaya viviendo ir escribiendo eso es lo que he hecho toda la vida y y es lo que seguiré haciendo ¿está ya en un proyecto nuevo? Sí estoy escribiendo un libro también de carácter autobiográfico en alguna medida la escritora yo creo que voy a persistir en la en la escritura autobiográfica todavía no sé hacia dónde me llevará pero vamos un escritor si no está escribiendo un libro está está muy mal tiene que estar escribiendo algo si no mal me encanta porque es una pregunta recurrente cuando nos encontramos unos a otros la pregunta final es siempre ¿estás en algo? ¿estás escribiendo algo? tiene una expresión que es sí o sea estar enredando con algo o sea algo no, evidentemente un escritor que haya publicado ya su último libro lleve siete u ocho meses publicado ya si no está en algo nuevo el hombre lo vamos a encontrar con en fin con necesidades psicológicas importantes porque es normal o sea es la idea la idea de la continuidad de la vida en un escritor pasa por por seguir escribiendo si no sigue escribiendo al hombre es que lo tienes muerto o sea lo tienes muy mal entonces el papelín de Marras que llevo con él en la mano un rato largo porque no quería que se me olvidara es esta habilidad materna que tiene que ver con la narración caótica dice Manuel Vilas en un momento del libro y explica bastante bien en el libro que de su madre aprendió lo que es ser un narrador caótico y que había conseguido mejorar incluso el caos narrativo de su madre porque mi madre contaba las cosas siempre introduciendo el punto de vista suyo que le favoreciese lo que había pasado entonces claro mi hermano y yo nos volvía locos sobre todo en la última época con los médicos porque ella iba a ver a los médicos a veces la acompañábamos cuando nosotros la acompañábamos entonces ya sabíamos lo que había pasado pero si iba sola nos daba ella la versión de lo que había pasado y la tergiversaba la complicaba la modificaba en función de que el médico dijera cosas que a ella le convenían que dijera el médico pero no las había dicho y así lo hacía con un montón de cosas yo cuando era pequeño lo hizo toda la vida yo cuando era joven me molestaba muchísimo esto porque no sabías nunca qué había pasado luego ya con el tiempo ya pues me acostumbré ya mi hermano y yo ya sabíamos que de lo que contaba un 40% era imaginario y ya con eso pues ya era bueno pues era como hablar con un libro pero luego yo claro lo que pasa es que si ves eso de pequeño te confunde mucho porque luego cuando tú vas a contar algo que te ha pasado también dices voy a poner algo que me favorezca a mí porque hay una cosa que yo creo que le pasa a todo ser humano que es que acabas imitando a tu padre y a tu madre en todo y lógicamente tú tienes tienes una cultura tienes una preparación y dices bueno voy a de las supersticiones que yo le voy a hacer a mi padre y a mi madre ya tengo suficiente cultura como para quitarme las de encima no voy a acometer las mismas supersticiones que tenían ellos en su manera pues no acabas cayendo en las mismas supersticiones hasta tal punto es fuerte intenso lo que te une a tu padre y a tu madre incluso aquellas cosas que la razón te dice no esto no tiene sentido que tú imites esto de tu padre y tu madre porque esto esto es de una época en que en fin no había mucho cultura ni había mucho tal y cual pues no acabas cayendo allí también y a veces incluso yo pienso que es una forma de homenaje es una forma de coincidir con tu padre y tu madre incluso en lo que no deberías coincidir que le iba a decir me encantó por cierto cuando sustrajo cómodamente la placa de donde estaba el nombre de su padre y se la llevó para ponerla en la puerta eso fue una cosa casi eso fue cómico también pero tuvo un punto de comedia yo pensé si mi padre se iba a enterar de que la placa que le encargó para porque eran esas placas ustedes no se recordarán esas que se ponían ahora ya nadie se pone placas cuando uno se tenía un piso pues se ponía el nombre y apellido en una placa ahí en el esto y todavía hay sitios pero ahora nadie hace eso pues yo cuando desmonté el piso familiar me llevé la placa y me la puse en otro piso porque yo me llamo igual que mi padre entonces me pareció que había allí una ironía había allí una especie de juego en el destino de repente el nombre de mi padre aparecía en un piso absolutamente distinto al suyo en esa especie de azar de la vida porque la vida es azar y de repente lo que estaba colocado en una casa aparece colocado en otra que no tiene nada que ver y ahí brilla pues bueno brilla ese azar de la vida que en el fondo es también alegría pues así lo dejamos alguna pregunta ocho y cuarto de la tarde alguien quiere comentar algo anímense no vamos a abusar tampoco es que a lo mejor quieren irse a casa muy legítimamente eso es cierto y estamos aquí obligándoles a estar si quería me interrumpen en cualquier momento porque una vez presenté un libro ah bueno buscando buscando notas he encontrado dos o tres frases más de estas como decíamos antes sentenciosas que tiene el libro no es un reproche es un misterio página 107 apunté esta que me encantó la imposibilidad de los abrazos que hubo un libro para un poemario por cierto o esta tan bonita que dice mi padre en el fondo lo que fue fue un artista del silencio decía que una vez presenté un libro de Muñoz Molina y uno queda siempre un ratito antes en un bar y pregunta oye ¿quieres que te pregunte algo? se lo pregunté también me lo he preguntado esta mañana y me dijo pregunta lo que quieras y le dije ¿quieres alguna cosa especial? dije pregunta lo que quieras pero me dijo déjame leer un trocito del libro porque decía Muñoz Molina y coincido con él en que es cierto es muy bonito irse de una presentación con la voz con ese run run el eco de la voz del autor que te acompaña ya para siempre en la lectura del libro y te la contamina con su tono de voz de modo que le voy a invitar a que seleccione un fragmento del libro saque las gafas de cerca tenemos ya una edad muy mala ambos y que nos lea un fragmento del libro alguna pregunta porque si no vamos a acabar con una ovación después de la lectura y ya no hay tiempo bueno y que fragmento hablamos no no le le puede elegir el que quiera si eliges porque yo creo que tenía uno preparado pero no lo encuentro porque tenía yo un final para esto pero seguro que conoce el libro está liando la dedicatoria que pones las dedicatorias por cierto seguro que es una seguro que ah no pero bueno tu libro está maravillosamente dedicado y bueno me lo merecía es que voy a leer el principio del libro bien voy a leer solo el primer párrafo vale y así acabamos pronto ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido y que el dolor tuviera materia y medición todo hombre acaba un día u otro enfrentándose a la ingravidez de su paso por el mundo hay seres humanos que pueden soportarlo yo nunca lo soporté bueno pues con esto yo creo bueno pues así así empieza este libro de Manuel Vilas ya me acuerdo cómo iba a acabar y espero llegar todavía a tiempo ayer bueno ambos tenemos Facebook y somos relativamente activos subiendo fotos y subiendo las cosas que nos pasan y todo esto y antes de ayer conté que venía con Vilas al centro Neumeier puse una foto que les invito a visitar ah no va a poder cargarlo digo porque me han dejado en mi muro varios mensajes para Vilas que quería leer antes de irnos porque es un libro que empatiza con mucho con los recuerdos con las familias con los muertos de muchos lectores que confiesan haberlo leído y haberse quedado absolutamente emocionados con el tratamiento que da quería leerle dos mensajes a ver si consigo entrar es que aquí está siete comentarios de los cuales dice Emma Prieto Rubio dice que envidia Jesús me emocionó tanto Ordesa Pilar Verdú es una poeta de Valencia no sé si la conoce que dijo Ordesa me dejó incapaz de coger otro libro en quince días de tanto como me removió las entrañas díselo a Vilas Jesús por favor de mi parte Marisa Felipe Escriche dice absolutamente conmovedor un aragonés universal Manuel Vilas luego dice lo pasaréis en grande Marivía Paricio tenía toda la razón efectivamente y Pedro Irima dice Megoya dice me pasó lo mismo que a Pilar después de leerlo no pude coger otro libro en semanas es de esas historias que te traspasan de verdad me encantó también escucharlo en los martes literarios en la península de la Magdalena un clásico de la literatura española del siglo XXI dice al tiempo pasarlo muy bien en avires y en los ochoques pues estupendo muchísimas gracias y enhorabuena este libro muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y lean Ordesa entren en este libro conmocionante emocionante sincero valiente y narrado con muchísimo sentido del humor gracias Manuel Vilas por acompañarnos gracias por Ordesa y hasta cuando ustedes gusten un placer gracias gracias aplausos gracias Gracias.